Con relación a las elecciones del domingo, donde aquí le están diciendo que no se quite, le está diciendo Chela, por aquí lo acabo de leer, dile a ese joven que no se quite, bueno, tú estás ahora mismo en la Comisión Estatal de Elecciones, Elvin, y me dices que allí hay una escaramuza, la cosa no pinta muy bonita, a mí me gustaría que me dijeran la realidad de lo que está pasando. Pues mira, realmente lo que está ocurriendo dentro de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, los funcionarios que están allí están haciendo su trabajo. Aclárame, PNP es popular, es independentista, es de todo. La Comisión Estatal de Elecciones Realmente, pero sí, estas votaciones se pudieron haber planificado mejor y pudo haber un mejor trabajo respecto a lo que volvió ese domingo, porque ahora se está haciendo los efectos de eso dentro de lo que es el escrutinio. Sí, Ricardo. Yo estoy satisfecho por eso, no obstante, reconozco que también hay mucho trabajo que queda por hacer. Y yo les deseo éxito a todos los que salieron electos, porque yo creo que el éxito de ellos va a ser el éxito de Puerto Rico. Al final del día, yo creo que todos podemos tener diferencias, pero el punto en donde debemos encontrar ese consenso es cuando se trata de hablar del futuro de Puerto Rico. Y si hablamos de futuro, tenemos que hablar claramente de estadidad. Así que vamos a ver lo que va a suceder. Yo encuentro que el gobernador y la delegación congresional tienen muchos asuntos sobre la mesa para atender. Y sabemos que en el Congreso, el Congreso está dividido, pero hay un gran porcentaje de congresistas que están a favor de la estadidad. Y esa tarea ya se tiene que dar para que se apruebe el proyecto de admisión de nuestra comisionada residente. Yo te voy a decir que realmente que yo, a la Giza Cortés, yo pensaba que los muy jóvenes, si no estaban ready, si no estaban preparados para qué es lo que van a hacer allí, cómo lo iban a hacer, que no fueran sencillamente recibir instrucciones del PNP o instrucciones de PRAFA o de alguien, no debían aspirar. En el caso tuyo, tú te sentías preparado para lo que ibas a hacer y todavía estás velando los votos a ver qué pasa. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, por mi experiencia académica, tengo mi bachillerato, tengo mi maestría en experiencia profesional. Yo estuve dirigiendo la Comisión de Recursos Naturales. Conozco cómo son las dinámicas, no tan solo en la Asamblea Legislativa a nivel local, sino a nivel del Congreso. He trabajado en un sinnúmero de esfuerzos con delegaciones que han llevado el tema de la estadidad y di un paso al frente representando a la nueva generación. Y que sabemos que Puerto Rico demanda nuevas caras y lo vimos en las pasadas elecciones, el 3 de noviembre, donde indiferentemente las personas que salieron electas de diversas ideologías, sí hubo un cambio en Puerto Rico. Y eso es importante que se extrapole en todos los partidos políticos y el partido de la estadía, que es el partido no progresista. Así que nosotros le dimos esa frescura que necesitaba el partido. No salimos electos, pero yo entiendo que es un paso firme. La gente todavía sigue esperanzada de que esa generación siga activándose y motivándose para el futuro. Yo traje sobre la mesa propuestas, traje una plataforma que me senté, me tomé el tiempo de poder analizar el tema de la estadía para Puerto Rico. Y cómo se podían adelantar esa causa a nivel del Congreso. ¿Cuál va a ser empleado de nadie? ¿Iba a ser empleado del pueblo? Yo iba a ser empleado del pueblo de Puerto Rico. Y todavía sigo siendo empleado del pueblo de Puerto Rico. Elvin, doña Miriam dice que no se quita, que ella va a seguir su camino hacia Washington, ayer no le importan los puestos. Pero a mí sí me preocupa lo que está pasando allí en la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando yo me entero que, por ejemplo, en una sola, vamos a usar un solo ejemplo, en las cárceles abren un talit donde dice que hay 60 votos y cuando van a contar solamente hay nueve papeletas. Si eso ocurre en diferentes sitios y se replica, a mí me preocupa. Y quiero saber que los funcionarios que están allí, PNP, populares, afiliados, no afiliados, estén haciendo su trabajo para que aparezcan los votos de cada cual y que el que ganó y el que perdió, pues ganen en buena ley. Y si no fueron ciento y pico de mil a votar y fue menos gente, que no se infle y que se diga lo que hay. Y eso es lo que a mí me interesa. Realmente, ese fue el ambiente que tú estás viendo allí. Hay seriedad. Puedo decir yo que los funcionarios que están allí, los que están dirigiendo el proceso, los que están dirigiendo bastante, se han corregido muchos los errores, pasan maletín por maletín. Yo estuve en uno de las mesas sentado y estuvieron prácticamente el día completo con un maletín que no cuadraba. O sea, sí están pasando el trabajo allí dentro de la comisión y las personas que están dirigiendo eso, pues están haciendo su trabajo. Eso sí, yo te puedo dar la fe de eso porque estuve allí y he estado allí. En cuanto a esto mismo de las generaciones, doña Miriam, una persona mayor, que en algunos le decían, no, ya su tiempo pasó. Entonces, los jóvenes, no, es que no tienen experiencia. Entonces, en vez de ir de la mano los dos, se cancelaban unos a otros por la forma en que se hicieron las campañas. Yo no sé si tú participaste de ese tipo de campañas porque a mí me pareció absurdo que se estuvieran insultando unos a otros. No, es que este es un chamaquito, eso no sirve. Pero entonces esta persona es mayor, no, ya. Y yo digo, pero mayor es Donald Trump, Joe Biden, que es presidente, la presidenta de la Cámara. O sea, Kamala Harris no es ninguna nena y se respetó y no le faltaba el respeto por su edad cuando la eligieron. No, yo no puedo explicar eso, por lo menos dentro de lo que eran los candidatos oficialmente. Yo trabajando en una campaña y compañero aquí nunca hubo esa dinámica, ¿verdad?, de los candidatos, faltarse el respeto. Sí, dentro de la euforia de la gente porque mucha gente, las personas a veces no entienden lo que es la política nacional y todo eso. Y sí, había esa controversia, pero entiendo que es algo como que típico que pasa en Puerto Rico, que aquí ustedes saben que esto es como un deporte y la gente se cae encima a batazo limpio, como dicen por ahí. Pero sí ocurrió y es algo, ¿verdad?, lamentable porque entiendo que hay diversos recursos dentro de lo que se presentó, ¿verdad?, para Puerto Rico, donde la gente puede escoger. Entonces, por mi parte, y él viene aquí en testigo, yo siempre llevé el mensaje de lo importante que significaba una delegación diversa y una delegación en donde... ...en el Estado, a que... ...son los que vamos a crear ese futuro que nosotros estamos trabajando desde hoy. Por eso sí, insistía en que deben haber jóvenes que se involucren en este esfuerzo. No salimos electos en la delegación, pero a los jóvenes los invito a que sigamos aportando desde el foro correspondiente, ya sea a través del Congreso, los esfuerzos cívicos aquí en Puerto Rico a nivel local, como se ha hecho en numerosas ocasiones. Así que yo creo que Puerto Rico debe aprovechar este momento histórico, no nos podemos cansar sobre este asunto, al contrario, nos debemos motivar para seguir llevando ese mensaje importante de cara a que Puerto Rico se convierta en el próximo Estado de la Nación. Vamos a ver. Son las 6.23, ya mismo tenemos la pausa. Hay varios asuntos que me gustaría tratar. Yo también estaba mirando hoy. Me gustaría una reacción de ustedes, porque el Congreso de Estados Unidos sabe ya que el 63% de los estadounidenses apoyan que Puerto Rico se ha admitido como Estado. Hicieron una encuesta y el 89% de los demócratas y el 30% de los republicanos así lo estipularon. Y entonces yo veo una escaramuza y veo que siguen presionando para que básicamente nos vayamos para el lado de la izquierda. Y hay una gente hablando de la República Asociada, que no es otra cosa que la independencia, aunque le quieran cambiar el nombre. Así que en el mismo orden, ¿quién habló de todo a ti, Ricardo? Bueno, en ese contexto sabemos que, y esto ocurre, ¿verdad? Luego de que se presentaran por primera vez dos proyectos, uno pretende una línea un poco más radical en cuanto a atender el tema del estatus. Donde tenemos el HR 2270, que es el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandro Casio, que quiere traerle a Puerto Rico un proyecto de libre determinación de un pueblo, en donde precisamente al tratar de aprobar ese proyecto, lo que hace es sacar de contexto el proceso de libre determinación que hubo el pasado 3 de noviembre en la justa. Que precisamente el proyecto que le hace justicia a ese mandato que el pueblo envió es el HR 1522 de nuestra comisionada residente. Sabemos que ha ocurrido una división a nivel del Congreso. El proyecto de admisión ha ganado mayor apoyo, en donde sobre 60 congresistas se han expresado a favor del tema. En cuanto a los demócratas, pues, le conviene por un lado que Puerto Rico sea un estado, en donde ellos plantean que si Puerto Rico se convierte en un estado, va a poder ampliar esa mayoría que ellos tienen, tanto en Cámara como en Senado, para poder fortalecerse hacia las próximas elecciones. Por eso es que yo siempre he dicho que este es el momento idóneo para que Puerto Rico pueda luchar por la estadidad desde el Congreso, y llevarlo como un tema político, que es lo que ahora mismo se representa a nivel nacional. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Ada Isra Corte y estamos aquí en el panel Sin Censura con Elvin Méndez y Ricardo Marrero Pazapera. Y le tocaba el turno a Elvin, así que vamos contigo. Bueno, estabas hablando sobre lo que eran las encuestas. Pues mira, ha habido una aceptación bastante grande sobre la estadidad para Puerto Rico, aún más que la capital federal. Eso desde que ocurrieron varias situaciones, que todos sabemos, lo del centro huracán, los temblores de tierra y todo eso, pues la gente tuvo un alto conocimiento sobre que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, y nuestra situación como ciudadanos es que no tenemos representación ni voto ni voto. En las encuestas, pues se vio lo que era una aceptación de diversos sectores. Yo puedo tener una explicación sobre eso, porque en el caso de la importancia republicana, y ahí se puede ver lo que es una baja, y eso se le va a la política nacional debido a la imagen que se ha dado de Puerto Rico en muchas ocasiones, que es un Estado demócrata completamente. Pero sí se ha estado moviendo la discusión, y eso es algo que es importante destacarlo, porque cuando Hawái estaba pasando por la situación de que era un territorio, se hacía mucha comparativa con aquel tiempo entre Hawái y la Filipina. Filipina estaba, ¿verdad?, prácticamente ustedes saben que se independizó, pero en ese tiempo se resaltaba la situación difícil que vivían los ciudadanos americanos en Hawái, y no se mencionaban los demás territorios, largo la trayectoria, pero al final alcanzaron lo que era la estadidad. Y eso es algo que está pasando con Puerto Rico. Se ha resaltado lo mucho que nosotros, ¿verdad?, el americanismo, que somos ciudadanos americanos, que pertenecemos a los Estados Unidos, la situación de nosotros se ha representado mucho. Sí se ha levantado un movimiento, ¿verdad?, como todos conocemos, por la capital federal. Sí tienen una situación distinta a la nuestra, y eso es bueno que lo pueda saber, ¿verdad?, lo que nos están escuchando a través de la radio. Recuerden que Washington, D.C. es la capital federal, que hay unas enmiendas constitucionales, y ese debate está, Puerto Rico no tiene esa situación. Y entonces ha comenzado a arrojar, pues, luz sobre la necesidad de que Puerto Rico se convierta en Estado y cómo pueda aportar a ambos partidos, ¿verdad?, de manera, a la política nacional, porque todos sabemos que también es una movida política, porque se habla mucho de los derechos civiles, pero también es la entrada de un socio nuevo que ambos partidos están observando qué es lo que puede traer a la mesa. Exacto. Así que esa discusión que se ha dado es positiva y esa aceptación y el hecho de que se sigue hablando sobre la estabilidad para Puerto Rico mantiene el issue vivo y ustedes saben que a través de las controversias es que se mueven las causas. Dice el amigo Joel Salgado que el problema que tiene el argumento de la libre asociación, sin hablar de independencia, es que no existe ningún país en el planeta que haya firmado un acuerdo de libre asociación con los Estados Unidos. Y entonces él dice, además, tanto el Tax Force del presidente Barack Obama como el Tax Force del presidente George Bush, dice que no hay libre asociación sin declaración de independencia. Y pero veo que ellos hacen tanto ruido que logran confundir a los congresistas y decir, mira, esa gente tiene un berenjenal allá, que sigan ellos allá con su loquera, que nosotros no vamos a mirar ni para Puerto Rico. No, y precisamente el proceso, y eso es bueno que la gente entienda, el proceso que se quiere traer a Puerto Rico bajo el 2270, y el proyecto de aquí, la verdad es que Alexander Ocasio, es traer una asamblea de Estados para resolver precisamente el problema del Estado. Pero guarda precedentes solamente aquí en territorios que se han convertido en una república independiente. En el caso de Puerto Rico tuvimos un proceso civil para conformar nuestra institución, lo que no hace sentido volver atrás al pasado a ocupar un mismo proceso para resolver el problema del Estado. El problema del Estado a nivel nacional solamente se resuelve a través de las consultas en donde el pueblo libremente determina cuál es su destino de preferencia. En el caso de Puerto Rico, ya en tres ocasiones, de las seis que han tenido la oportunidad de consultarle al pueblo, ha decidido que quiere la estabilidad. Y ese proceso se tiene que dar en el foro correspondiente que es el Congreso de los Estados Unidos. Ya el pueblo de Puerto Rico decidió que quiere estabilidad. Ahora en el Congreso se tiene que aprobar un proceso, que es el proyecto de admisión para que Puerto Rico, bajo un referéndum revocatorio que sea vinculante, pueda decidir a favor de la estabilidad nuevamente y el Congreso tome el proceso final, que es bajo la aprobación de dicho proceso y la firma del presidente. Elvin Mendes. Mira, realmente, es como el compañero dice, ese proyecto HR-2070, su trasfondo es en las Filipinas. Filipinas fue el que utilizó una asamblea constituyente y ellos no eran ciudadanos americanos, no habían entrado dentro de lo que es el sistema federal. Y se compara mucho la relación de la isla con otros territorios que nunca fueron parte del sistema federal. Entonces, este proyecto HR-2070 lo que busca desde el principio es sacar a Puerto Rico la soberanía de los Estados Unidos porque derroga la ley 600. Entonces, para mí eso es una cosa que es una boquera, porque para qué no van a coger y sacar a Puerto Rico de las relaciones federales para después insertarlo como un Estado. Entonces, las comparativas de muchos sectores, que aquí hacemos la aclaración, en el era soberano, o este tipo de idea, realmente es una libre asociación. Y es como han dicho el compañero, la libre asociación es de independencia. O sea, si usted se tiene que independizar y entonces usted hace un pacto de asociación, el cual no es algo estable. Ahora mismo, en el que encontré en el pasado, se estaba auscultando si se eliminaban esas relaciones con estos países que están allá, las microneses y todas estas áreas de allá, porque cualquiera de las dos partes puede decidir de ese pacto. O sea, y ese pacto que se hace no necesariamente es igual que el otro. Entonces, se le promete a los puertorriqueños, a la ciudad de América, que vamos a estar viajando para adelante, que vamos a tener fondos federales. Es una independencia bien curiosa. Y lo dicen muchos expertos. Es una independencia. Con fondos federales. Por eso, dentro del sistema federal, o sea, nos vamos a independizar, nos vamos a hacer de la causa en la territorial, pero estamos relacionados con el gobierno federal. Entonces, ¿qué tipo de independencia? Eso es algo que era, eso no existe. O sea, ahí no es real. Entonces, el proyecto de Nidia Veranque y Alessandro Cancecorte, porque yo las pongo mucho, porque las dos han sido bien vocales, le provee al pueblo de Puerto Rico opciones que no son reales, porque ahí no se está ocultando si ese tipo de relación que el pueblo de Puerto Rico puede votar en una asamblea constituyente sea validada por el gobierno federal. Eso no se pregunta. Entonces, viene a todo el mundo y vota por una no territorial, pero con ciudadanía americana y con el fondo federal, o algo que, entonces, cuando vayan al gobierno federal, eso es constitucional, entonces después se compara con otros países que la constitución es diferente, o sea, hay unas relaciones aquí que se llevan a cabo que yo no entiendo. Bueno, sí que entiendo, tú sabes lo que es, buscan el movilismo, que la isla se quiere cómo está, eso es todo. Ustedes hablan mucho de la incorporación y varios abogados nos han dicho aquí, en directo al punto, que eso no existe, que eso, pues, no es algo que se requiera para ser Estado, pero otros dicen que sí hace falta porque sin la incorporación, pues, no se adelanta la estaida. Y también se habla de la reforma contributiva, que mientras siga el paraíso fiscal, pues, no va a pasar nada porque los demás 50 estados van a decir, y ellos quieren ser Estado con algo que yo no tengo, no sueñen con eso. Entonces, me gustaría una reacción. Bueno, en el caso de la incorporación de Puerto Rico, la no incorporación de Puerto Rico, precisamente se deciden a través de los casos visuales. En el caso de que Puerto Rico sea incorporado, yo creo que nosotros debemos concentrarnos en que Puerto Rico se admita una vez como un Estado, y ahí vamos a tener esa incorporación plena con todos los derechos que nosotros estamos buscando. Yo creo que diversificar el tema, ¿verdad?, y dividirlo en campos no nos adelanta nada. Aquí hay una diferencia, veo la cara de Elvin. Bueno, hay, pero no, y es importante. Es que no tienen que pensar igual, porque entonces, ¿a qué vinimos? Hay que opinar lo que es, y si no opinan iguales, pues, eso es, Elvin, que se te sale lo de la incorporación. Mira, yo voy a decir algo, ¿verdad?, porque es que ha habido una, es que yo entiendo que es como que hubo una mala interpretación de lo que es la incorporación. La incorporación es una transición, o sea, de Puerto Rico transiste, cantidad de su relación como está, a convertir en Estado. Y es un proceso que ha ocurrido en los territorios. Entiendo, ¿verdad?, que muchos compañeros aquí han hablado sobre lo que son los casos insulares y de dónde vienen, pero eso es lo que está en este momento, y lo que es Puerto Rico prácticamente, pues, tiene una constitución, como le aplican las leyes federales y todo eso, es prácticamente un territorio incorporado, donde no estamos incorporados al sistema consecutivo federal. Y ese es un problema, porque a la hora de la verdad, yo he visto en varias ocasiones cuando se ha presentado este acta de admisión y se ha empezado el debate de la estabilidad, ese es el punto clave que muchos de los líderes tocan, incluso recientemente cuando se estaba trabajando lo que era el debatir del HL 2070, y el 15 de diciembre oscuro de los que estuvo, ¿verdad?, creo que era un congresista, preguntó sobre los impuestos, le preguntó el gobernador, o sea, ¿cómo es posible que queremos ser Estado, pero tenemos una ley 22, que no existe en los otros Estados, y nos mantiene con un trato especial, seguimos buscando mantenernos fuera del sistema contributivo federal? O sea, es imposible que usted entre a la Unión sin igual de condiciones, y lo que se busca es eso, si Puerto Rico hubiese estado incorporado, que en varias ocasiones se ha hecho el acercamiento, incluso en la reforma contributiva federal pasada, se buscaba clasificar a Puerto Rico doméstico, tendría más standing y sería más fácil, porque ya está integrado, ya es parte fundamental de los Estados Unidos, y ya están oscriados los casos insulares, que ya no estaría aplicando. ¿Cómo le costamos más chavos? ¿Como incorporado o como territorio? Como territorio, porque realmente me da mejora. Porque eso es lo que deben estar pensando los congresistas, ¿cuánto chavo esta gente me cuesta? No, y al final del día, yo creo que aquí, y ahí es así, lo verdadero, no difiero del compañero, en cuanto a eso de la incorporación, porque yo siempre he dicho, todo lo que adelante la causa estadista, que nos lleve a una transición ordenada, a la estadidad, pues es válido. En el caso de Puerto Rico, se planteaba en un momento dado, la transición de Puerto Rico, primero con el derecho del voto presidencial, luego con la incorporación, y yo no sirvo su estado. Yo creo que esas iniciativas, se pueden llevar a cabo, hay unas que son más complejas que otras. Al final del día, yo creo que en Puerto Rico es importante, que esté en un contexto importante, a nivel del Congreso, para que sea determinado como un posible actor para la estabilidad, y en ese proceso es que no hay. ¿Sabes cuánto dinero se debe estar invirtiendo en cabilderos para que no toquen la ley 20 ni la ley 22? Bueno, hay unos estudios que ha hecho, por lo menos desde la IRS, que hay un libro, que voy a compartir próximamente, no me acuerdo del título, y no quiero ponerla aquí adivina, pero decía que a los estados, prácticamente era 150 millones, que se debe desglosar a los estados, y cuánto cada estado perdía en impuestos, y dinero que entra al sistema de la federal, y eso no es tuyo a nosotros, porque muchas de estas ayudas llenan aquí en Puerto Rico. Nueva York estaba furioso, con esos bufetes que se ven para acá. Ahora mismo, y eso es tan y tan fuerte, verdad, las pérdidas, y el hueco que le está haciendo a muchos estados, que ahora mismo está cogiendo una investigación, sobre la ley 29, y otras leyes más, que reviven que Puerto Rico sea catalogado para eso fiscal, mientras Puerto Rico no se comienza a comportar con un estado, es imposible, nuestro plan que está ahí, siempre ha sido el mismo plan, porque empieza como que a correr la situación de edición del estado, y cuando llega a esta área contributiva, muchos grupos, lamentablemente, a veces en el gobierno, toman miedo por pensar de repercusiones, o cosas que puedan ocurrir, y se estanca la situación del estado. Ahora mismo, en el 2017, en esa reforma contributiva, hubiese sido un cambio tremendo, en el 97, se hubiese dado también ese proceso, y ha habido varias ocasiones que el Congreso ha dicho, mira, vamos a empezar con esa transición, y con ese proceso, y yo entiendo que ya es claro, lo que el Congreso le está diciendo a Puerto Rico, cada territorio tiene su manera peculiar, no hay una manera, de verdad, no todos los territorios están de la misma manera, pero ya habéis visto, que esta ha sido la misma conversación, que ha tenido el Congreso, y de varios líderes, con Puerto Rico, y mira, yo les invito al gobierno, y a los líderes, escuchen, eso, vámonos por esa brilla, entonces, si ya nos están hablando, sobre insertarnos en el sistema contributivo, de ahí, a lo otro, es un paso, en el caso de Puerto Rico, tendrían a standing, hasta llevar hasta un pleito, a nivel judicial, pero si no estaban incorporados, es imposible, en Hawái, Alhancar, y otros territorios, sí estaban incorporados, y después, presentado este argumento, en el acto de admisión de Hawái, es bien claro, que dice, que Hawái es un territorio incorporado, y Puerto Rico no incluso, nos utilizaron a nosotros, para compararnos la situación de ellos, y la de los otros, y creo que es algo, verdad, preocupante, que se agregue a Hawái. Cuando yo traigo estos temas, volvemos otra vez, a los delegados especiales, de Cámara y Senado, que van para el Congreso, a mí me da vergüenza ajena, cuando escuché a algunos de ellos, hablar, porque, porque, cada vez que visiten a un congresista, es evidente, que tienen que saber la historia, de esa, de si van a Washington, si van a Chicago, si van a California, usted no puede ir a improvisar allí, decirle lo bueno que es la estadidad, para Puerto Rico, sin usted saber, de qué viven en ese estado, cómo es la economía de ellos allí, cuáles son los problemas, que tienen, con gasolina, con lo que sea, o sea, cuál es el problema, de la agricultura, de la pesca, porque usted no puede sentarse, hablar con gente, si usted no lee, si usted no se prepara, y si usted, no domina ciertos temas básicos, pues realmente, es un problema serio, y los congresistas, están ya mismo, para elecciones, y no les va a importar nada, lo que es Puerto Rico, ni la estadidad, si están trabajando, con un proyecto, si apoyaron, a la comisionada residente, y al gobernador, Pedro Pierluisi, pero a la hora de la verdad, si ellos ven, que sigue este revolu aquí, ellos van a echar eso a un lado, si ven que estamos, más organizados, de una forma más seria, van a decir, pues mira, vamos a atender eso un momentito, y seguimos en nuestros estados, pero si ellos ven, este revolu, van a decir, mira, olvídate de esa gente, cuatro años más, Ricardo Marrero, pasa a veras, y es sumamente importante, no se puede perder el tiempo, sabemos que, los mid-term elections, ya están a la vuelta de la elección, y si tú convences, a un congresista, de que dé ese voto, pero luego, en los mid-term elections, se vuelve, pues ya perdiste un apoyo, por eso es que es muy importante, y es la insistencia, de atender este tema, rápido, en el asunto, tan pronto esa delegación, llega al congreso, se pueden atender estos temas, y principalmente, impulsar la aprobación, del acta de admisión, pero ese esfuerzo, no se puede conformar, en el congreso, sino que hay que ir, a los 50 estados, a también convencer, a los congresistas, porque precisamente, el tema de Puerto Rico, puede ser un tema político, pero también, a nivel contributivo, le puede aportar mucho, de conocer a los Estados Unidos. Hay que saber, de muchos temas, Elvin, Méndez Rosa. Puedo decir algo, no suena como un poco terrible, pero es verdad, si vamos con un violín, a tocar una canción triste, de toda la gente que ha muerto, que hay que comprarla, no vamos a llegar a ningún lado, porque, van a utilizar el argumento, que yo he visto, de mira, eso usted entra, de manera opcional, y por ahí se montan, y los congresistas, si usted le va con un, un lloriqueo, si, pero un lloriqueo, no funciona, pero si usted le va, con un papel, de dólares y centavos, cuánto le está costando, usted mantener un paraíso, fiscal, un territorio, que prácticamente, ejemplo, en Pensilvania, se fue a una fábrica, y dejó a 300 personas, a la calle, y se mudó para Guayama, a lo mejor, uno le dice, wow, eso es bueno, porque es más empleo, para la isla, pero entonces, viene esta fábrica de Guayama, le da a todo el mundo, este, un par de horitas, no tienen seguro, no tienen nada, tanto ganando para votar, este, agencias que, que dan empleo, y entonces, pues, valen impuestos, valen todo, cuando tú vas, a donde los congresistas, le empiezas a presentar, el programa, mira, el consumo, el consumo, se le han aprendido, y le dijo, hasta que no me quiten, esa B-22, no hablen de estabilidad, porque ya le está haciendo hueco, en su distrito, y a los que están allá, entonces, cuando tú empiezas a llevarle, a ellos, números, el mensaje, yo te digo, que cambia, el pensamiento, porque dice, esto me está afectando a mí, me está afectando a mi distrito, a mi estado, porque mucha gente, en ocasiones, tienen temor, a entrar en controversia, ante otros lugares, por miedo, de la repercusión, que pueda tener, esos distritos, porque van a decir, mira, se están cargando más de otro lado, que del propio distrito, y eso pasa, eso lo utiliza mucho, los cabilderos, que vienen a cabilderos, a favor de negar, pero, tenemos que utilizar, la herramienta, dejar saber, porque mira, más allá, de la contribución, que los puertorriqueños, hemos hecho, porque hemos defendido, si usted le resta, el tiempo, que Puerto Rico, lleva siendo territorio, a la nación norteamericana, nosotros llevamos, la misma mitad, de la fundación, de los Estados Unidos, hemos sido parte, de los Estados Unidos, por mucho tiempo, o sea, hemos sido parte, somos ya, estamos integrados, en la historia, pues eso, es algo bueno, pero hay que llevar, en dólares y centavos, que es lo que afecta, y desde Puerto Rico, nuestros líderes, comenzar con esa transición, y con esos cambios, que hace falta, porque, la estabilidad, no es un asunto, que llega de hoy, para mañana, yo no voy a votar, por la estabilidad, hoy, y mañana, ya vamos a hacer el Estado, eso es una transición, y históricamente, está presentado, en el territorio, hacer los cambios pertinentes, porque imagínate, que mañana, tú se ha gastado, y la gente, no sabe ni, lo que es el demócrata, y se publica, ¿qué ha dicho, Edwin? Yo, propongo, que también, el gobierno, tiene que cerrarse de una mesa, y crear, una reforma contributiva, en el caso, de que Puerto Rico, mañana, se convierta en un Estado, que es, ¿cómo va a estar diseñada, la parte contributiva, y económica de Puerto Rico? Eso es sumamente importante. Algunos le dicen, que ya debería estar implantada, y funcionando, seamos Estados, nosotros dicen, no, 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 ¿por qué? Nos van a estar cobrando más, y qué sé yo, y otros dicen, no, porque es que, en algunos Estados, tú pagas lo que pagas, en las compras, y demás, y tú no tienes que estar rindiendo, planillas como aquí, y eso se elimina, o sea, hay muchas cosas, que son beneficiosas, y otros dicen, no, es más caro, deja eso ahí. Los Estados tienen su proceso, pero ni ella, los amigos que no me pueden estar escuchando, que tengan miedo de esta idea, ustedes no tienen miedo de esta idea, porque si en el Estado, ya no se van a pagar impuestos, o sea, en Puerto Rico, si usted se sienta, y esto es para la gente, que le encanta leerla, ¿verdad? Si usted le gusta leerla, y usted dice que es bueno, como dicen por ahí, primero, tenemos una junta de supervisión fiscal, segundo, viene un congresista de otro lado, y le damos el proyecto, y hacen lo que le está regalando, como que estamos clasificados, como un recurso natural, en la cámara baja. Tercero, si usted suma todos los impuestos, que se pagan aquí, usted paga más que en Luisiana, que uno marca el 10.5, en un distrito por allá, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe? Sin beneficio y sin nada. Usted, que le gusta la soberanía, y habla, aunque esto está bueno, soberanía sí hay dentro del gobierno federal, cuando usted es un Estado, porque ahí nos sentamos a la mesa, y determinamos, qué nos hace falta, qué nos afecta, y si viene a lo mejor una congresista de otro lado, vamos a suponer que viniera, Nancy Pelosi, de California, y hubiera una ley que nos afecta, pues ahí se debe entrar a la delegación de Puerto Rico, detrás del proyecto, si eres voto decisivo, o sea, nosotros necesitamos ese poder político, y necesitamos podernos sentar en la mesa, para cualquier cosa que pueda ocurrir, y vernos como igual, pero todavía seguimos con un rastro de coloniaje, lo digo, porque nos vemos como por le vamos, a veces llevo tantos chistes, ¿qué hacen de otra idea? que yo no puedo ni creer, porque es como si eso no pudiera llegar, incluso le hemos dicho que es hasta un ideal, eso no es un ideal, eso es una realidad, porque la realidad es una solución, está a nuestro alcance, solamente tenemos que luchar, y no es una cosa un día, o sea, es una cosa de tiempo, y de lucha, no es tanto. Ricardo Marrero, en ese sentido, Puerto Rico yo creo que todavía aparece el síndrome del colonizado, donde nos queremos ver como menos, cuando la realidad del caso es que se supone que Puerto Rico tenga igualdad de derechos que tanto hemos aclamado desde hace un año, y ya está un asunto que, si parte bien de una parte política, también debe partir de la parte de los derechos civiles, donde se está violentando los derechos, a los 3.2 millones de ciudadanos americanos, que por el hecho de nacer en una jurisdicción distinta a los 50 estados, se le trata como menos, en donde nosotros hemos dicho que nuestra ciudadanía es de segunda clase, y no es así, no es la misma ciudadanía, lo que sucede es que cuando te vas a los 50 estados, pues, tienes voces de mayores derechos, cuando vienen aquí a Puerto Rico, pues, se te limitan esos derechos, yo creo que ese es el asunto que nosotros debemos llevar, Puerto Rico ahora mismo está limitado a esa igualdad de representación, como el compañero dice, y eso tiene repercusiones, porque sabemos que cuando vienen los temas importantes de Puerto Rico, cuando vienen los desastres naturales, cuando vienen las pandemias, y cuando vienen todo aquello que puede poner a Puerto Rico en un estrago, pues, ahí es que Puerto Rico necesita representación para que la discusión de esos temas, la discusión de los fondos que se van a aprobar, Puerto Rico va a estar en esa mesa de discusión, y pueda aportarle a la ciudadanía que vive aquí en Puerto Rico. Algunos se molestan cuando hablamos de demócratas y republicanos, porque el PNP incluye a ambos, y lo que dicen es, mira, vamos todos juntos, y dejen esas divisiones, porque así es que podemos lograr la estadía, pero llevan más de 50 años así, y no han podido, porque precisamente eso es como enviar a un independentista a negociar la estadidad. Ningún republicano se va a sentar con un independentista a hablar de estadidad, ningún demócrata se va a sentar con un comunista a hablar de estadidad, por lo tanto, los republicanos van a hablar de tú a tú con sus pares, con los congresistas, y los demócratas y los republicanos igual, ¿verdad? Demócratas y republicanos van a conversar el idioma que ellos entienden, el idioma que ellos hablan, y todos juntos entonces podrían lograr la estadidad, pero mientras sigan en esa situación, no veo que vayan a lograr. Así que, como nos vamos, pues vamos a un comentario final de Elvin Mendes. ¿Y qué nos dice Ricardo Marrero? Pasapera. concuerdo con el compañero, yo creo que Puerto Rico debe ya levantarse hacia otro foro, y comenzar a aprender los temas desde la perspectiva que merece, que es una perspectiva totalmente política, pero ir unido en el consenso sobre la estadidad. Así que, gracias a Ada, gracias a él, y a los radioescuchas que nos han sintonizado en la noche de hoy. Claro que sí, y nosotros amigos, esto es Sin Censura, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Gracias a Elvin Mendes Rosa, y a Ricardo Marrero Pasapera. Gracias. 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 Gracias.